¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. En este vídeo les voy a hablar acerca de las collocations en inglés. Collocations son palabras que normalmente van unidas. Normalmente de acuerdo a su uso, de acuerdo a lo común en expresarse. La gente expresa estas palabras de manera común, de manera cotidiana. Y a nosotros se nos confunde porque nosotros queremos traducirlo del español al inglés y no resulta. ¿Por qué? Porque el inglés tiene su uso, el inglés tiene su cotidianidad. Por ejemplo, tú no puedes decir do a choice. Aunque do signifique hacer, make también hacer, no puede decir do a choice. Lo común, lo utilizado, lo cotidiano es make a choice. Por eso te voy a mostrar lo que son las collocations. Tenemos principalmente verbos que se nos confunden, como es el caso de do y make, pero también tenemos un verbo muy utilizado, como es get. Get es un verbo que tiene muchísimas collocations, muchísimas palabras que van combinadas con él y toman significados distintos. Vamos a comenzar con do. Tenemos aquí lo que es do, significa hacer. Por ejemplo, do homework, hacer la tarea. Do the exam, hacer el examen. Do a drawing, hacer un dibujo. Do the shopping, hacer las compras. Do research, hacer investigación. Do a job, hacer un trabajo. Do your best, que hagas lo mejor de ti. Do sports, hacer deportes. Do something, hacer algo. Do the laundry, hacer la lavandería. Do the dishes, lavar los trastes. O hacer los trastes, hacer los platos, los trastes. Pero se traduce como lavar, lavar los trastes. Do everything, hacer todo. Do nothing, hacer nada o no hacer. Me preguntaron, oye Kike, ¿cómo podemos estudiar las collocations? ¿O qué es lo que recomiendas para estudiar collocations en inglés? Entonces, yo lo que recomiendo es estudiar verbos. Verbos con las principales collocations o las principales palabras que funcionan para ese verbo y toman cierto significado. Will es un auxiliar que nos va a permitir conjugar en futuro simple. Por ejemplo, en primera persona, I will do, yo haré, I will do the homework, haré la tarea, I will do the exam, haré el examen, I will do a drawing, haré un dibujo, I will do something, haré algo, I will do the laundry, haré la lavandería, o sea, lavaré la ropa. I will do everything, haré todo, I will do nothing, haré nada. Bien, y ya llevamos lo que es presente continuo, futuro simple y también podemos usar en el caso de did, el verbo do en pasado es did. Vamos con I, I did, yo hice, I did the homework, hice la tarea, I did the exam, hice el examen, I did the exam yesterday in the morning, hice el examen ayer en la mañana. I did my best, hice lo mejor de mí, I did my best. Y así sucesivamente podemos ir haciendo enunciados con todas estas collocations. Ahora vamos con el caso de make. Make también significa hacer, pero la diferencia entre make y do es que make tiene que ver con todo lo que es manufactura, con todo lo que es fabricar. Y do con lo que requiere un esfuerzo físico o un esfuerzo mental. En el caso de make también requieres esfuerzos físicos y mentales, pero make tiene que ver más con la fabricación de algo. Por ejemplo, I am making, estoy haciendo. I am making tea, estoy haciendo té. I am making coffee, estoy haciendo café. I am making breakfast, haciendo el desayuno. I am making dinner, estoy haciendo la cena. I am making a choice, estoy haciendo una decisión. Aunque lo mejor sería traducirlo como estoy tomando una decisión. I am making a plan, igual, haciendo un plan. Making a mistake, aquí no se usa como que estoy making a mistake, no, no se usa así. Sería como I made a mistake, hice un error o cometí un error. I made a mistake, en pasado. Make, presente, pasado, made. I made a mistake, I made a choice, hice una decisión. O tome una decisión. I made a plan, hice un plan. I made someone happy, hice alguien feliz. I made money, hice dinero. I make money, hago dinero. I am, verbo to be, I am making. El gerundio de make no es make in, es making. I am making, estoy haciendo, I am making money. I am making a choice, I am making a plan. Y así sucesivamente con todos estos. Bueno, esto es a choice, una elección, un plan, un error, una promesa, alguien feliz, dinero, un desorden. Make a mess, hacer un desorden. Make the bed, hacer la cama o tender la cama. Make an appointment, hacer una cita. Por ejemplo, I will make an appointment, haré una cita. Este nos convierte en futuro. Will make, haré. I will make dinner, I will make a choice, I will make a plan. Y así sucesivamente. Y por último, para que no sea tan largo este video, vamos a hacer la conjugación de get. Get significa conseguir, pero cuando tenemos, como en este caso son past participles, pasados participios, como married, divorced, bored, tired, toma otro significado distinto. Por ejemplo, get married por sí solo significa casarse. Get divorced, divorciarse. Get bored, aburrirse. Get tired, cansarse. Get old, envejecer. Get angry, enojarse. Get rich, enriquecer o enriquecerse. Get bigger, bigger, por su parte son comparativos. Es el adjetivo big, más er, hace comparativo. Bigger significa más grande. Get bigger es hacerse mucho más grande. Get smaller, hacerse mucho más pequeño. Get richer, hacerse mucho más rico. Acá tenemos nouns, permission, permiso. Get permission, conseguir permiso. Get lost, perderse. Get upset es irritarse, ponerse de muy mal humor. Get upset es como, sí, más bien como irritarse demasiado. Bien. Igual las conjugaciones funcionan. En el caso del verbo to be, I am getting. Hay que meterle gerundio, convertir get. Aquí se duplica la T y se convierte a getting. I am getting married, me estoy casando. I am getting divorced, me estoy divorciando. I am getting bored, me estoy aburriendo. Y así sucesivamente. Como en el caso de, I am getting, I am getting permission. ¿Cómo se traduce este? Estoy consiguiendo permiso. I am getting lost, me estoy perdiendo. I am getting upset, me estoy irritando. En el caso de will, I will get, I will get tired, me cansaré. I will get bored, me aburriré. I will get divorced, me divorciaré. Y así sucesivamente. En el caso de got, que es el pasado de get, funciona como en pasado. O sea, si aquí es conseguir, aquí sería como conseguí. Pero normalmente no se traduce así. Vamos a ver. Si aquí I get married, o más bien getting married, I am getting married, es me estoy casando. Aquí sería I got married, me casé. I got divorced, me divorcié. I got bored, me aburrí. I got old, envejecí. I got angry, me enfurecí. O me enojé. I got rich, me enriquecí. Estos no funcionan. O sea, I got bigger. Más bien sería como I got a bigger house. Conseguí una casa más grande. I got a bigger house. I got a smaller marker. I got smaller. Algo más pequeño, conseguir algo. Pero ya depende. Bien, amigos, si te gustó este video, por favor, te encargo un gran like. Es un tema fabuloso. A mí me encanta. Porque vas a aprender muchísimas conjugaciones. Practícalo. Déjame comentarios aquí. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.